Soy Marianela Quintero, interpreto a Karen en el laberinto de Alicia. Bueno, Karen es una mujer de mucho carácter, una mujer pasional, muy racional en medio de toda esa sensibilidad que maneja. Karen tiene un romance con Gregorio, el rector del colegio, y bueno, pues se va a venir desarrollando una relación afectiva bastante compleja. Los invito a todos para que no se pierdan esta gran producción, una producción llena de mucho suspenso y cargada de una temática social que nos va a interesar a todos.